Es una espina para todos Confestando ya su modo Las señales en tus huellas Son fantasmas de una estrella Y los miedos nacen por aquel Y en la duda la certeza Nuestro sueño es otra realidad Y el delirio es otra razón Extraviarse en un camino Siempre nos lleva a un hallazgo Por desprenderse y sorprenderse Para poder encontrarse Oh 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 Jamás que aceptaste el destino Y asumí tu felicidad Y poder dejar volar Todo eso que no era para ti Y nunca es tarde para descubrir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh